Muy buenas a todos jugones y bienvenidos al canal, por fin, por fin, por fin tenemos nuevo código de vestuario después de mucho tiempo sin tenerlo Ya por fin pues han dignado a tirarnos un código de vestuario chicos esta gente de NBA2K23 Así que vamos a aprovechar y lo vamos a canjear Podemos conseguir un jugador de 3 posibles En este caso tenemos un Dennis Rodman de 98 Un Giannis de 98 Y un Segun de 97 Así que vamos a intentar conseguirlos Os voy a poner el código a continuación como siempre Para no perderos nada Ya sabéis que últimamente ponen pocos Pero como ponen pocos y normalmente ya no avisan para cuando los van a poner Os recomiendo que estéis suscritos al canal y así no vais a perder ningún código de vestuario Además de todo el demás contenido que suba al canal De mis otros vídeos y otros juegos Como también juegos tipo Souls Otros juegos como juegos de fútbol, etc Así que si os gusta el contenido del canal dale like y suscribiros Y así no os perdéis nada Yo os espero como siempre en todos los vídeos del canal Así que bueno, tenemos que poner Hoppy MyTeenEster Y nos van a dar este código de vestuario Fecha de caducidad del código No lo pone No pone fecha de caducidad Con lo cual entiendo que de momento está disponible de forma indefinida A no ser que lo cancelen Pero de momento no tiene una fecha de caducidad concreta Y aquí lo tenemos chicos Nos puede tocar uno de los tres Entonces intentar pues eso A ver, intentar acertar el que queráis Oye, pues queréis un Dennis Rodman Pues intentar caer en el verde Que queréis un... Según O a... Ante... El Dennis Antetubompo Pues... Es que no lo sé ni decir Antetubompo O yo que sé como se pronuncia Vale Yo lo llamo a Dennis Y así no me equivoco Vale ¿Queréis a Dennis? Pues a ver Yo intentaría ir a por Dennis y Rodman Entonces Mi idea es tirarme por aquí Vale Y me saldría Por lo menos Mira Me ha salido Dennis Rodman Pues ahí está Ahí está chicos Tenemos este Dennis Rodman De 98 Es decir Es carta firmada Con lo cual está todo guapa Vale Porque viene con la firma del jugador Y es un opalo galaxia Así que bueno Así que brutal Así que nada más Este es el vídeo Es cortito Es concreto Al grano Si os ha gustado Darle like y suscribiros Como os digo Y ahí Decidme en los comentarios Que carta os ha tocado Vale De las tres Cual es la que habéis podido coger Y lo comentamos Gracias por estar ahí Por verme Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!